Señores delegados distritales, de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales en vigencia del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos Almofuerte Limitada, convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados Distritales, de la que se celebrará en el local de Cine Teatro Ideal Cooperativo, cito en calle Tucumán número 75 de esta ciudad de Almofuerte. El resultado final es un excedente, la cooperativa cierra con un excedente de 160.408.000 pesos, inferior al del año pasado que ascendía a 474.000 ajustados por inflación. Todos los números están acá, están todos ajustados por inflación para hacerlos comparables. Al hacer la comparación con el ejercicio anterior, no es el mismo valor que manifestaron los que estaban en el balance del 23. Es decir, hay una diferencia en el mismo cuadro, tomando el ejercicio 22-23, 23-24. El estado patrimonial 23-24, muy similar por los ajustes de inflación. También eso, ¿cómo lo ven? Si hay que tomar algunas precauciones hacia futuras inversiones. Y después me gustaría saber qué área está dando una pérdida importante, preocupante o no, para que sea oportuno corregir las seis posibilidades para que no siga perjudicando el número del balance final. Yo creo que la cooperativa tiene una situación que está medida en los índices bastante positiva. Fíjense que el total del patrimonio, solamente el 1% es prácticamente deuda no exigible, son cálculos, son deudas contables, estimaciones y demás, pero el 13% es la deuda real. Entonces tiene un bajo nivel de deuda. Quizás la liquidez ha mejorado. A principio de año tuvimos la necesidad de hacer alguna recomposición de costos del servicio de internet, principalmente que venían atrasados por estos dos años de estar reglamentados. Y ya está totalmente, eso ya está totalmente corregido. Las canchas de tenis de la bomba, que son a préstamo, digamos. El que las usa no lo hace con fines de lucro, o es social. Hoy día le salimos la explotación a Cajú, a la Biblioteca Popular, a muy fuerte, que analiza la parte de Cajú. Ellos hace aproximadamente tres años que están haciendo la explotación de las canchas. Respetuosamente me dirijo a ustedes a los fines de brindar el siguiente informe de la función que he desarrollado durante este ejercicio número 93, en cumplimiento al mandato que me fue conferido por la Asamblea Anual Ordinaria de fecha 28 de octubre del año 2023, y en virtud a lo establecido por la normativa vigente en Estatuto Social de la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada y la Ley de Cooperativas y Mutuales 20.337. Como delegado distrital me gustaría a futuro que cada tres meses, por lo menos, tanto ya que se reúne el Consejo para ir viendo el avance, el balance, cómo está la situación de la cooperativa, también tengamos participación. Una cuestión de que estamos hablando tal vez de la empresa más grande que hoy hay en Almafuerte, la cooperativa. Si es un proyecto que es beneficioso para la cooperativa, está bueno de buscarle la vuelta para que se llegue. No es la única condición en el acuerdo con la MUNI para llevarlo adelante. Eso sí que te respondes. Que en vez de que levantemos el papelito blanco y aprobamos, era bueno que debatamos y preguntamos todas las dudas, que eso es bueno porque les ayuda a ustedes incluso a sacar algunas dudas y por qué no, de alguna sugerencia que se tiren de abajo, podemos mejorar incluso hasta la propuesta de usted. Excelente. Creo que eso es lo fundamental y es positivo. Y si llegamos a tener la suerte de tener las cloacas, ¿por qué no también invertir en los anillos para las cloacas, en los premodaldeados de los medidores? Porque la mayoría de las cosas ahora, incluso si llega a cambiar la legislación en la municipalidad de que no se permita la contaminación aérea, vamos a ir perdiendo. Todos los que estén de acuerdo en la aprobación del balance, levanten los papelitos. Si hay alguno que no lo apruebe o que se obtenga, también tiene el derecho de levantarlo. Gracias. 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 Gracias.